A la reina de esta torre, venga, soy Yusmaria Hernández, la mujer de un guayadito pero pequeñito. ¿Ya no me sigo? Bienvenida, mi hermosura. Hola, mi hermosura, ¿tengo llevada? ¿Sí? 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 Buenas tardes. ¿Quién te llama más? ¿Quiarico, cuarico con la cola? ¿Dónde está la gente de mamá? ¿Qué es 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 la gente? Maritos, sin cadenas, pintaduras, como soy una córgera que tiene larga perdura Voy a lanzar con mi brosa, pinceladas de ternura, pintando en el horizonte al llano y sus hermosuras Armonizando un besante, que tiene una gente cura, cuatro piscinas mirando en alguna fecha futura Se estudian los rincones, llevarán en la escultura, que padre y madre corrijan a sus hermosas criaturas Que en vez de cantar ese ritmo, que ella me repara cintura, y te prestan un joropo, dirán si yo hago locura Un joropo sabanero, y bueno es para esa abertura, que no hay pocos estudiantiles, se lo dejo como escritura Cantí tanto a mi rodeo, en los que vive su jura, los vistos y las leyendas, van a romper la sepultura Y por los vientos que son plan, ese hermano no tiene cura, como puede ser posible, basta de sinvergüenzura Lo que se ve diariamente, son programas de censura Y aquí no hay llanodillo, que a los malos de mi montura, esta bella de mi currón Vestiginosa se apura Llevándose por la fecha, por monturas de basura Con esperanza en el alma, de ser una gran figura Con todo la fe del mundo, mi fe de la fortuna Me bendicí mi mensaje, abriendo la cerradura A César, a la iglesia no descura Mi chano cuenta conmigo, mi victoria está segura Ahí vamos, poco a poco, calentando emociones Y calentando sonidos Vamos a ver las vueltas de los mangananos Que pobrecito ganaron ayer Sí, amor Bejito Bienvenido a todos los perranqueros Amantes de nuestra música criolla Siempre presente Amigo, bienvenido Ya, estoy viendo por acá Ya viene la carne en bala Estoy viendo un disco, candada, comadre Bonito pues, a todos los perranqueros que nos visitan Ya está armando, presente Viente de Valle de la Pascua Amigo, truallano La aglumación de pilón requina La aglutación de pilón requina Dietro La aglutación de pilón requina La aglutación de pilón requina Buenito, así es Para todas las niñas y niños Que están presentes en este evento llanero En honor a Santa Barra Amigo al tigre de Tamanaco Denle carne a ese tigre Aunque soy algo blanca Corro, corro riego Sigo Manito Yo nací en el Pelayo Me hicieron una madrugada locura Y corrí para esta sabana Con el pito de una garza me hicieron una sutura Con el pito de una garza me hicieron una sutura Y ahora voy, mantengo la compostura Como topera que soy, comando una jefatura Porque cuando largo un grito, soy fuerte en la vestidura Sencillas somos los guiontas, amores sin malatura Cuando al contrario me ataca, ahí es que tengo soltura Son muy pacientes a las veces, cuando a la gente le grita jura Pero me atrevo a jurar, por la sagrada estructura Ya que me tire el estilo, aunque sea una mordedura Por defender mi talento, se arrendó la encachadura Autorazgo de la carrera, y le pongo la herradura Con el pito de una garza me hicieron una sutura No tolera esta apertura Vamos a quitar al mundo de una materia abiertura Que viva la integración, que no existe la sutura En los dos de nuestros pueblos Idealizando a su cura Forjando leídos sin gracia a los que estamos a la fejura Todos los ríos tienen comienzos, también es importancia Ahí le dejo este relato, sin ninguna para la duda La revolución tanca, ando con clara destacadora Ahí vamos, así es